Música Correcto, estamos aquí con el vocalista de Profanator Es un placer para nosotros que nos des la entrevista Para ustedes, ¿cuál es la motivación de estar en este festival, en el Hairfest? ¿Personal o como banda? Bueno, principalmente y esencialmente es la música Se viene a apoyar a todos los niños con cáncer Y obviamente el gancho para hacer esto es la música Es un concierto de metal donde todos nos estamos pasando bien El ambiente está de lujo y bueno, qué mejor, ¿no? Claro, ¿qué les dirías a todos los metaleros acerca de este tipo de eventos De altruismo y de solidaridad con estos grupos? Pues francamente es la primera vez que yo participo en un evento Este, altruista, pero digo, se me hace una idea excelente Y no sé si con anterioridad lo habían realizado Pero a mí se me hace una muy buena idea porque se puede apoyar a esta gente Que necesita estos mechones de pelo Claro ¿Alguno de ustedes donó cabello? ¿O quién es donó cabello? Donde yo donó Alfonso, guitarrista Ok Sí, nada más ¿Cómo ves la escena del metal aquí en México? Es una pregunta bien complicada ¿Resumida? Siento como que hay... Hay maneras de considerar que sí hay escena y hay maneras de considerar que no Que sí, porque obviamente hay bandas, hay toquines, todo eso Pero yo creo que falta más cohesión entre bandas No sé, muchas cosas como... Me faltan muchas cosas para que sea realmente una escena y podamos decir Orgullosamente que podamos decir que es una escena bien lograda Nos falta, nos falta Pero vamos para allá Profanator, proyectos, presentaciones, ¿qué va de ustedes? Ya esperen próximamente el nuevo disco Ok Muter Visium Ahorita ya está todo grabado, nada más faltan algunos detalles de la guitarra Pero primeramente en junio, julio, yo espero Espero que ya lo saquemos al mercado Va a salir con Extreme Music España Órale Presentaciones, algunos conciertos 19 de julio en Acapulco, es la única que tenemos por el momento Este, también se viene Se viene para unas fechas para Mérida Pero también no es nada concreto Sí vamos a estar dando este año un poco de rol Ok, muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!